A esta hora, tres cuartas partes del país están congeladas, poniendo en riesgo la Nochebuena y el Día de Navidad por tiempo mortal. Más de 200 millones de personas son afectadas por un poderosísimo frente ártico y tiene nombre, se llama Elliot. Más de 5.000 vuelos ya han sido cancelados y otra cantidad enorme de retrasos. Guillermo González está en vivo en el aeropuerto internacional de Miami, uno de los más congestionados del país. Guillermo, cuéntanos, ¿cuál es la sensación a esta hora? Adelante. Hola Borja, ya lo dices tú, muy bien. Pues este es nada menos que el aeropuerto que se considera como la puerta de las Américas. Miles de personas desfilan por aquí todos los días y especialmente en esta época navideña. Ya lo decías tú, son alrededor de 240 millones de estadounidenses los que están bajo este temporal, bajo esta tormenta de nieve y de agua lluvia, y de agua helada, de lluvia, que está afectando a numerosos estados. Y eso equivale nada menos que alrededor del 72% de la población de los Estados Unidos. Y como la notas tú, cerca de 5.000 vuelos en todo el país han sido cancelados y otros tantos han sido también demorados o presentan algún tipo de demoras. Y este aeropuerto, el internacional de Miami, vamos a darle una pequeña idea a ustedes de lo que se está viviendo. La verdad es que la operación funciona con bastante normalidad, aunque hay muchas, muchas personas tratando de llegar a última hora a sus destinos para pasar la Navidad con sus seres queridos. Entre todos ellos encontramos a una familia boliviana que acaba de recibir a su mamá, que llegaba de otro lugar y tuvieron que manejar desde Kentucky durante varias horas para poder llegar hasta este aeropuerto y recogerla. Así que dicen estar muy felices por haberse reunido en esta Navidad. Nosotros salimos ayer de donde yo vivo en Kentucky, son como 18 horas hasta acá y tuvimos mucha demora en la carretera, muchos accidentes, sobre todo en la parte del medio oeste, bastante nieve, lluvia, entonces, pero gracias a Dios estamos acá. Ahora, muy importante, Borja, porque siempre es importante recalcarlo, ¿qué es lo que usted debe hacer si está a punto de salir hacia el aeropuerto? Primero que todo, usted debe llamar a su aerolínea, llamar al aeropuerto y verificar que su vuelo está a tiempo. Y algo muy importante, normalmente nos dicen que un vuelo nacional debe llegar uno al aeropuerto con dos horas de anticipación. Bueno, ahora, debido a la tormenta, las autoridades están recomendando que no sean dos, sino tres horas, lo que usted llega con anticipación a un aeropuerto si va a viajar en un vuelo doméstico y con cuatro horas si lo va a hacer en un vuelo internacional.